Comienza, comienza un camino complicado, un camino que va a ser muy largo y ojalá, ojalá dentro de lo que cabe, sea ameno y competitivo para los que queremos mucho este equipo. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Primer video de este año, primer video de este torneo, bajo la costumbre, bajo la filosofía de este espacio para platicar del muy, muy probable primer once que va a utilizar Andes Lilini para este nuevo torneo, para este nuevo camino, para esta nueva oportunidad al mando de Pumas. Es el cuarto torneo de Lilini y su promedio dice que da un torneo bueno, un torneo malo, un torneo bueno, vamos a ver cómo termina este. Este obviamente englobando todo lo que significa el torneo alrededor de todas las jornadas y de la reclasificación y liguilla si es que se consigue. En ese sentido, recordemos, este equipo no tiene altas, no tiene ninguna nueva cara que venga de fuera, salvo el tema de Omar Islas y Juan José Miguel, que sí pueden ser tomados en cuenta para el primer equipo, pero con la baja más sensible que nos pudimos imaginar, que es Eric Lida, inclusive parte del once ideal de la liga el torneo pasado, hoy en día ya inclusive debutó con el equipo de Cruz Azul. Y este equipo, bueno, sin uno de sus mejores hombres, desgraciadamente sin un sector importante de su afición, sin identidad, sin la confianza de los medios y sin muchas, pero muchas otras cosas, debutará el día de mañana en contra de los diálogos rojos del Toluca, buscando iniciar con el pie derecho un camino al que de verdad nadie, nadie le apuesta de manera positiva para este equipo. Pero de este lado iniciamos, compartiendo la pasión, platicando acerca de este once, con caras conocidas, con los cambios mínimos realmente que se pueden dar, manteniendo la base del equipo que cerró de manera digna peleando el torneo anterior. Con el paréntesis importante de recordar que Juan Ignacio Dineno no está disponible mañana por la expulsión que sufrió en el partido en contra de los rojinegros del Atlas en la semifinal de vuelta, multa o castigo que tienen que pagar el día de mañana en el Olímpico Universitario. En ese sentido, el once para este partido inicia claramente con el hombre y capitán de este equipo, Alfredo Talavera, en la portería, quien tal vez puede estar jugando su penúltimo o último torneo frente al frente de la escuela universitaria y también recordemos dentro de su carrera profesional. Nos vamos a la línea defensiva y es creo la línea que no debe de sufrir, ojalá sea así, ningún cambio en todo el torneo. A qué vamos con esto, no hay más, más que los cuatro que puedes tener como titulares en esta línea. Por la banda derecha, el hombre que ahora, una vez más, vuelve a cargar con la responsabilidad de ser la imagen de cantera es Alan Mosso. Eric Lira llegó a quitarle esa responsabilidad que Mosso nunca supo explotar, pero con la salida del gran canterano le regresa Mosso esta responsabilidad y vamos a ver de qué manera puede cumplirla. Por la otra, también disputando sus últimos partidos como profesional, es Efraín el Chispa Velarde, un hombre que a pesar de las críticas cuando llegó al equipo, lo demostró, sacó la garra y dejó en claro que pues esta playera puede hacer mucho más de lo que algunos pueden esperar. Ellos por las bandas y en la central, el hombre revelación sin duda del torneo anterior, como lo fue Arturo El Palermo Ortiz, que llegó de la filial prácticamente de emergencia porque no había ingresos para poder cubrir espacios que baja sensible semestre con semestre dejan, pero lo hizo de una gran, pero gran manera. Acompañado del hombre que quiere hacer historia larga en Pumas, como lo es Nicolás Freire, quien recién hace apenas unos días acaba de renovar hasta el año 2025 con esta escuadra. La línea defensiva va a ser así y esperemos todos que no le ocurra absolutamente nada y que no tengamos que platicar de movimientos en la línea defensiva. En el medio campo, recordemos, por desgracia la baja de Eric Lira tiene que obligar a hacer cambios, pero también se dio la renovación por un año más de Leonel López con esta plantilla y tiene que ser un titular indiscutible sí o sí. Y Leonel viene prácticamente a ocupar específicamente esa posición en temas defensivos que te cubrí Liglira en el medio campo. ¿Quién va a estar adelante de él? Quien pueda llegar a la línea final y que inclusive recordemos que el torneo anterior lo despidió con gol dentro de los cuartos de final es Igor Meritavo. Un hombre que tiene realmente mucha, pero mucha confianza del técnico Lillini y que debe ahora sí, porque no lo hizo en el torneo anterior, ganarse a la afición y mostrarse como un hombre sólido y regular de todo este esquema. La baja de Lira le deja mucho, pero mucho compromiso a jugadores como Igor Meritavo y esperemos que para bien de este equipo sea así el hecho de que Leonel e Igor puedan ahora convertirse en esa dupla de medio campo que tantos necesitan, porque quedó una brecha bastante fuerte. Por las bandas, ¿quiénes son los hombres que pueden ocupar estas posiciones? Un nuevo torneo y una nueva oportunidad para Sebastián Saucedo. Vamos a ver que también, por fin, por aprovecharlas, sabemos que su llegada ha sido de más, a menos constantemente Saucedo. Ojalá, por fin, entre tema de lesiones y ritmo, pueda por fin retomar a un torneo decente, competitivo y que se convierta en ese hombre que sí te marcaba diferencia en momentos importantes. Ojalá retomemos el nivel de Saucedo que se necesita, porque no tienes tantas variantes. Por la otra banda, todo pinta para que el hombre que inclusive terminó jugando un poco más adelantado retome por obligación de inicio su posición natural, que es Washington Corozo. Uno de los nombres que divide más a la afición. Para muchos, el mejor refuerzo que pudo llegar el torneo pasado. Para otros, una mentira más que Pumas desgraciadamente trae en torneos recientes. Una oportunidad de oro para que Washington obligue a ser válida la opción de compra y ponga a la afición de su lado. Se necesita, se necesita a Washington Corozo en su mejor versión para que este equipo siga peleando y siga habiendo posibilidades. Arriba, con cierta libertad, como lo sabemos, el número 10 de este equipo. Fabio Álvarez tiene un semestre más para ver si puede convencer en un torneo completo, que eso nunca lo ha hecho, a esta afición. Recordemos que en los partidos recientes del torneo anterior, vimos tal vez la mejor versión o una de las mejores versiones del mago de este equipo. Y sí, insistimos, pero es real, se necesita que Fabio esté para este equipo, esté para Lilini y que le pueda dar ventajas al frente para este equipo. Y ya para finalizar, recordemos, no está el comandante y todo parece indicar que de inicio Diogo de Oliveira tendría una oportunidad para ser el hombre gol, por lo menos, en este primer partido en el torneo. Y con goles tendrá que justificar mantener esa posición porque en la banca tendrá un hombre importante como José Rolleiro y caras importantes y conocidas para esta afición como Marislas y Juan José Miguel que a la primera que un extranjero no te responda, se va a exigir minutos para ellos en la cancha. Afición, déjame en los comentarios qué opinas acerca del once, qué cambios le haces y si nos vemos el día de mañana en el Olímpico Universitario. Afición, que este es lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Abrazo amigos.